Sabiendo quién era yo, te enamoraste Yo no cometí error, solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada por la obra de tu cuerpo Y estás bien arrepentida de echarte a perder tu tiempo De mi asustado ya, escogiste mal momento Hoy te alejaña de mí, hoy comprometido La que se queda en el cielo, la que se va al olvido Con el gusto del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, te enamoraste Yo no cometí error, solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!